Mordeduras La mordedura es una lesión producida por la acción que produca un humano o un animal en morder. La herida generada por una mordedura normalmente se infecta. En nuestro país las mordeduras más comunes son producidas por perros, por arañas y por humanas. Y por arañas sí, porque las arañas no pican, muerden, tienen dientes para poder morder e inocular el veneno. ¿Qué vamos a hacer frente a una mordedura? ¿De perro o una mordedura humana? Lo que corresponde es lavar profusamente con agua. Y cuando digo profuso, si tiene una botella de uno o dos litros, lave con toda la botella de agua. Con eso vamos a barrer todos los microorganismos. Piense usted que en la boca del ser humano viven una gran cantidad de microorganismos. Y si un humano muerde a otro, la probabilidad de infección es bastante alta. Después de lavar con agua, ocupe jabón si lo tiene disponible. El jabón también va a ayudar a retirar el elemento que está o que podría infectar esa herida. Luego la vamos a cubrir y la vamos a trasladar a un servicio asistencial. Si la mordedura fue realizada por un perro o por un gato, lo que corresponde es observar al animal si tiene dueño. Si no tiene dueño, yo debo informarlo en el servicio de urgencia. ¿Por qué? Porque hay que hacer seguimiento a este animal. En Chile no tenemos casos registrados en estos últimos años de rabia o hidrofobia en humanos. Esta enfermedad es o puede ser potencialmente mortal. No hay casos en Chile. Sin embargo, por orden del SAC, lo que corresponde hacer cuando el perro es conocido o el animal es conocido es observarlo. Muchas veces la gente tiende a golpear y a veces a matar al animal. No se debe hacer. En el caso de las arañas, idealmente, si logra atrapar la araña, debe trasladarla al servicio de urgencia. Si esto no se logra, una forma o característica importante de la araña que puede causar daño o más daño en nuestro país es la araña de rincón. Cuando genera la mordedura, la araña de rincón inocula o entierra sus dos dientes y genera, se ven las dos entradas y empieza a generarse un halo morado alrededor, una especie de círculo morado. Y eso puede ir creciendo. Una quimosia en realidad es el nombre técnico. Y este paciente, si logra atrapar la araña, ideal. Si no, rápidamente al servicio de urgencia. No existe una mortalidad alta por la mordedura de araña de rincón. Podría ser eventualmente mortal si no recibe ayuda especializada rápidamente. Pero sí puede causar daño, por ejemplo, a los riñones del paciente. Por eso debe ser llevado a un centro asistencial.